PIPOPES Quiero saber quien es el famoso fantasma El que de repente tu sueles negar Quiero saber porque de pronto tu me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quien te inyectaba ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tan culano Que te ha conquistado haciéndote el amor Quien es el intruso Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrás un castigo Por intruso Música Música Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios que la fiel es la mujer Y tu última palabra fue Aunque te llore no vas a volver Quien es el intruso Quien es el intruso Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable que mis sentimientos hoy estén de luto Música Él arruinó nuestro futuro en un segundo Música No muy tarde tendrás un castigo Por intruso Música Con todo el favor a Puebla Los Pupes Música 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 Música